Una vez escuché a una chica decir que las barbas eran como el maquillaje para los hombres Así que hermano, hoy llegó el día de decir adiós a esos rostros rasurados Y empezar a crecer tu barba 7 consejos para hacerlo a continuación Amigos, si no me reconoces, mi nombre es Gabriel Y estoy cubriendo a mi hermano Gustavo mientras está de vacaciones Pueden creerlo, quería dejarlos una semana sin video Pero no se preocupen, aquí estoy yo ayudándoles a desbloquear su vello facial El primer tip es hacer que tu vello facial crezca más grueso y saludable Y para ello debemos recurrir a lo que yo considero canasta básica, el minoxidil Debes de aplicar minoxidil a 3 o al 5% dos veces al día Uno en la mañana y otro en la noche Ahora es importante que consideres que el minoxidil es un fármaco Y tiene efectos secundarios como lo son taquicardias Yo en lo personal he usado por más de dos años y no he padecido ninguno de esos efectos secundarios Pero es mi obligación recomendarles siempre asesorarse de un especialista Una opción alternativa y natural al minoxidil es el aceite esencial de menta Te dejo en la descripción un estudio hecho por una universidad coreana Donde demuestran que incluso fue más eficiente que el minoxidil Creciendo un vello más grueso y saludable Este lo podrás encontrar en cualquier tienda naturista donde tengan una área o tengan alguna especialización en cosmetología Y su función es la misma que el minoxidil Ayuda a promover el flujo sanguíneo a la zona en la cual lo estamos aplicando Haciendo que los nutrientes lleguen de una manera más eficiente a nuestro vello El aceite esencial de menta puede llegar a ser muy agresivo con nuestro rostro Por lo que te recomiendo mezclarlo con aceite de coco y después aplicarlo Esto incluso te ayudará a mantener bien hidratada la piel debajo de tu arma El siguiente paso bien es bastante lógico y es no te rasures Deberás dejar el crecimiento de tu barba durante 45 o 60 días Esto te ayudará a que veas qué tipo de vello facial tienes, cómo te crece y cuáles son sus fortalezas Una vez que ya tengas suficiente vello ya podrás tomar una decisión de qué estilo quieres tener Y posteriormente ahora sí acudirás con el barbero para que haga su magia Y esto nos lleva directo al tercer consejo que es crece la barba que tengas Todos tenemos un vello facial diferente con fortalezas y debilidades Puede ser que tú tengas quizá unas patillas muy tupidas o tu bigote crezca de una manera genial O quizá como en mi caso que tengo una barba cerrada pero aún así tengo algunos huecos Y bien si no la dejas crecer jamás sabrás qué es lo que puede llegar a ser Y te pongo este ejemplo del gran Greg Berszynski, embajador de la marca Bertrand Si bien en sus fotos podemos ver que su barba es épica Cuando realizó un reto de rasurarse completamente y dejar crecer durante 90 días su barba sin tocarla ni arreglarla en lo absoluto Nos llevamos la sorpresa de que en realidad su vello facial tiene muchos huecos en los cachetes Y aún así cuando esto crece esos huecos se tapan y vean el resultado es impresionante El punto número 4 es que debes mantener tu vello facial limpio Para ello es recomendable usar un shampoo especializado en barbas Ya que la piel de tu rostro es diferente a la piel de tu cuero cabelludo Por lo cual no deberías de usar el mismo shampoo Al igual que tu cabello no es recomendable lavar a diario tu barba Ya que el shampoo se llevará todos sus aceites naturales que segrega tu cuerpo Por lo tanto dejarla sin lavar uno o dos días ayudará a promover su crecimiento saludable En la descripción te dejo links a algunos productos que en lo personal he utilizado y considero recomendables El quinto paso es que mantengas la piel debajo de tu vello facial bien hidratada Y para ello aplicarás diario un aceite de barba Ahora si tu barba es muy rizada como la mía Entonces te recomiendo usar un bálsamo Este te ayudará a mantenerla más en control El aceite de coco con menta que te mencioné como alternativa al minoxidil Te servirá para esto Pero no te dará esa sensación de una barba bien acondicionada y bien aumentada Como si te lo dará un aceite Ahora bien si tú vas a optar por usar ambas No te recomiendo que los uses al mismo tiempo Ya que esto le dará a tu barba un aspecto grasiento Es mejor que apliques el aceite en la mañana y dejes el coco con menta para la noche El punto número 6 es que cepilles tu barba a diario De hecho dos o hasta tres veces al día No importa que aún sea muy corta El cepillarla constantemente te ayudará a darle una guía al vello Para que crezca hacia donde tú quieres que crezca Conforme se vuelva más grande Esto le hará más manejable El punto 7 es que una barba saludable es reflejo de un cuerpo saludable Por lo que es importante que te alimentes bien Comas muchas proteínas e incluso puedes suplementar tu alimentación Hay algunos suplementos especializados en el crecimiento de la barba O también puedes optar por la biotina De igual forma necesitarás levantar pesos muertos Así que amigo es momento de ir al gimnasio Y si te falta inspiración para mover tu cuerpo Te invito a la charla Talk Crafters Que se llevará a cabo este 17 de julio en Palco, Guadalajara En esta charla nuestro tío Vicente Monroy Alias La Máquina Junto con otros señores de más de 40 Nos platicarán cómo dejaron su vida sedentaria Y ahora están corriendo incluso en Ironmans Todo lo recaudado en esta plática Será donado a la Fundación Noice México Para pagar las operaciones de las pequeñas Galilea y Natalia Te dejo un link en la descripción Donde podrás adquirir tus boletos a través del Ticketmaster Ayúdanos a compartir el evento Necesitamos llevar a más de 1300 personas Para poder hacer esa operación realidad Yo te recuerdo Mantente siempre simple Y barboa